La Consejería de Educación y Deporte ha implementado por primera vez este año el punto de recogida electrónica desde la APP y PASEN, donde las familias pueden descargarse, además de los boletines con las calificaciones, los historiales de fin de etapa e informes de los equipos de orientación y otros documentos administrativos. Por otro lado, a través del punto de recogida electrónica, las familias cuyos hijos renueven los libros de texto, también podrán descargarse el cheque libro para su canje en la librería de su elección, ya sea entregándolo en papel o bien remitiéndolo por correo electrónico, WhatsApp o alguna otra vía telemática.